¿Cómo están ustedes? Hoy les traigo el informativo del canal de YouTube del Sheriff Alarcón. Nuestra primera noticia es que los dos nuevos refuerzos de la América para esta próxima temporada son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En nuestra segunda noticia del día, tenemos que el presidente Donald Trump trabajó con cinco estados y revisó los votos y se acaba de proclamar como presidente re-electo. Nuestra tercera noticia del día es que Tokio renuncia a realizar los Juegos Olímpicos desde el 2021 y en su lugar entrará la Ciudad de México como sede para la Olimpiada. Bueno, feliz Día de los Inocentes. Déjenme decirles que hoy 28 de diciembre aquí en México se celebra el Día de los Inocentes y en España y en muchos países de América Latina. Originalmente tiene su lugar esta festividad el 28 de diciembre porque Herodes mandó matar a todos los niños que tuvieran menos de dos años alrededor de Judea para poder asesinar al niño Jesús. Y estos son los santos inocentes. Los niños eran inocentes y hoy se celebra ese día. Y también hay una versión que no está comprobada pero que se trata de hacer mentiras y decir mentiras, noticias falsas. Porque cuando pasaron los reyes magos con Herodes, él les pidió que localizaran al niño Jesús. Los reyes magos ya regresaron y dijeron no lo hemos encontrado y ya se fue a otro lugar, mintiendo sobre esa información. Ahora, no sé si esto sea cierto o no, pero como detalle suena lógico. En este caso, lo que hay que evitar es prestar dinero. Pero en la Ciudad de México siempre se utilizaba el decir inocente palomita que te has dejado engañar, sabiendo que en este día nada se debe prestar. Después se fue contagiando con hacer bromas, primero bromas tijeras y después bromas pesadas a todo el mundo, emulando un poco lo que pasaba en el día del April Fool en Estados Unidos en que se hacían bromas pesadas. Aquí originalmente era no prestes dinero ese día porque no te lo regresan. Qué gachos, ¿verdad? Uno presta el dinero de la mejor manera y fe posible para que luego no les quieran regresar su lana, su plata, su marmaja. Qué mala onda. Pues hoy es feliz día de los inocentes. Tengan mucho cuidado que no los hagan inocentes. Sobre todo, no presten dinero. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y aquí seguiremos. Gracias.